Hay dos temas que yo quiero compartir. El primero está relacionado con una decisión que supongo yo, pienso yo, en una apreciación muy personal. La tomó la policía más bien para calmar a los medios de comunicación que para otra cosa. Y es la sanción a los policías que ultrajaron al señor... Al médico. Al médico, Guasa. Guasa Gómez. Guasa puede ser reincidente, puede ser todo lo que sea, y no quiero analizar su pasado, sino esta acción que pasó. Porque es a todas luces violatorio a la Constitución y a los derechos fundamentales lo que le hicieron esos policías al señor Guasa. Y la Policía Nacional ha enviado una nota, elaborado una nota periodística en la que dice que cancela a ocho personas, a ocho policías, que fueron los que participaron en ese ultraje al señor Guasa Gómez. Bien, la policía tomó una decisión, que es lo que estaba demandando la sociedad, que la policía tome una decisión. Pero yo creo que la decisión de la Policía Nacional no se corresponde, no se ajusta con la decisión que debió tomar. Y que fue una decisión como la que siempre toma la policía. Por eso es que para mí la policía no ha cambiado absolutamente nada. Sigue siendo un antro. Porque toman medidas mediáticas, no son medidas reales. Cambian los jefes de policía, pero sigue siendo un antro de perversión y de corrupción la propia policía y que no le interesa todos los esfuerzos que se están haciendo para cambiar la mística de la policía. Lo digo porque sancionaron a estos señores para salir del paso. Porque yo entiendo que fue para salir del paso, aunque ameritaban una sanción. Por la sanción misma, esa sanción se tomó sin tomar en cuenta un principio fundamental, que es el principio de proporcionalidad. Usted no puede sancionar con 30 días sin disfrute de sueldo a todos los que participaron de manera igual. Es imposible, es irracional. Eso es sencillamente, a ustedes participaron, hay que callar a los medios de comunicación. Están sancionados todos. No es verdad que hubo un rigor. Si hay un rigor, lo primero es que la sanción no puede ser igual para todos. ¿Por qué? Porque hay alguien que es el jefe, que es el que le dice a los dos policías, a los cuatro que lo atrapan, vaya, atrápelo. Y no es verdad que esos policías que agarraron al señor, lo ultrajaron de una forma incorrecta, violando sus derechos fundamentales, se les puede castigar de la misma forma en que debería ser castigado el coronel o el general que lo mandó a ellos a tomar esa acción. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la policía, en la policía usted va y recibe órdenes. La policía no es un órgano deliberativo en el que el policía de menor rango le pueda decir al coronel o al general, Alpiro, ¿y por qué vamos a atrapar a este hombre? ¿Y qué está haciendo este hombre que amerita que lo maltratemos de esa forma? No, eso no se puede. Porque si le dice eso es peor. Consecuentemente no es posible echarle 30 días sin disfrute de salario a los que toma la acción y a los que mandaron a tomar la acción. El rigor no es el mismo. La vara con que se mide no es la misma. Y por eso me parece que una salida que no es efectiva. No es efectiva. La tomaron de conformidad con el artículo 156 de la ley. En el capítulo 1, el 156, habla sobre las decisiones. Un ultraje a ciudadano. Eso es verdad que se ultrajó a un ciudadano. En el 2, habla incluso de una desobediencia a los superiores y a sus órdenes superiores. En el capítulo 3 de ese artículo 156, por no dar cuenta a sus superiores. En el capítulo 8, por tratarse de un abuso. Y en el capítulo 9, por un informe, por haber presentado ellos un informe ambiguo. O sea, lo han sancionado por algo que ellos no cometieron. Y por un informe que quien debió prepararlo fue el que lo mandó a ellos a que tomen la decisión que debieron tomar. A mí me parece injusto. Sé que es una salida para callar sobre todo los medios de comunicación. E insisto en que la tomaron para callar los medios de comunicación. Cuando el deber es tomar medidas para que acciones como esas no se vuelvan a repetir. No es para que los medios de comunicación se callen. Sino para que no se vuelvan a repetir. Porque la mística de este gobierno que tiene tres años luchando con la maldita policía. Es la transformación de la policía. Y no podemos esperar como ciudadanos cambios haciendo lo mismo. Haciendo exactamente lo mismo que en el pasado. Porque entonces debemos esas grandes inversiones. Todos esos recursos. Todas esas, digamos, prerrogativas que se le están dando a los policías. Que comienza por tratar de mejorar su dignidad. Con un mejor salario. Tratar de mejorar su grado de escolaridad. Tratar de que para ser policía ahora haya que pasar ciertos sedazos. Todo el que entra nuevo y ve que se continúa haciendo lo mismo. De nada le va a servir lo que ha aprendido. Eso es lo que tenemos que cambiar. La mística de los superiores. Las órdenes. Las instrucciones tienen que ser mucho más específicas. Y con mucho más sentido. Con más sentido de respeto a la dignidad de los seres humanos. Con más sentido de respeto a los derechos fundamentales de las personas. Y en esta decisión tomada. No se respetaron los derechos fundamentales del señor Guasa. Pero tampoco se obligó a que los policías que violaron. tengan que tener un antes y un después respecto de tomar una acción futura. Es decir, no pueden sancionármelos todos con la misma vara. No señor jefe de la policía. No señor gobierno. Eso es sencillamente inaceptable. Desde mi punto de vista. Puedo estar total y absolutamente equivocado. Pero es lo que pienso. Pero además eso manda un mensaje equivocado a los propios policías. Un mensaje equivocado. Tú sabes que yo vi la acción. Vi el video con la acción. De hecho, lo que dice Adolfo tiene toda la lógica del mundo. Ellos llegaron porque se veían que lo perseguían porque lo mandaron. Cuando ellos se desmontan. Se desmontan con el interés de agarrar al señor. De sorprenderlo. Ni le preguntaron ni nada. No le preguntaron nada. Eso fue, agárrese hombre, mételo en ese camión y llévatelo de ahí. ¿De acuerdo? Eso fue así. Porque ellos lo sorprenden por detrás. Lo abrazan. No le preguntan ni qué usted hace con eso. O sea, fue un mandato. Fueron a eso. Entonces, tienen que ver quién hizo el mandato. ¿Quién dio la orden? Al otro hay que echarle como 60. Sí. Porque ese fue el que dio la orden. Y eran unos policías. No, el criterio de proporcionalidad que plantea o nos ha enseñado Adolfo. A quien dio la orden tiene capacidad de discernimiento. Pero claro. A ese le toca un botón. Votado. Ellos fueron sancionados. No dije 30 días, no. Votado. Porque tiene capacidad y sabe lo que está haciendo. Un abuso que conspira contra lo que está tratando de hacer la propia policía. Exactamente. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, establece esa ley que hay sanciones graves. Ellos fueron sancionados con el capítulo de grave. Pero hay muy graves. ¿En qué consiste esa sanción de muy grave? Tiene de 30 a 90 días sancionados sin disfrute de salario. Pero además la expulsión debió dársele esa máxima. ¿Tiene que ser un coronel? La expulsión. Tú no me lo puedes sancionar igual que al tenientico que tú mandaste. Y a los dos sargentes. Y al sargento y a los dos concritos que estaban ahí. Hasta el chofer fueron sancionados. Ellos lo llevaron a destacamento. Sí, pero cuando lo tiraron en la camioneta, Roberto, es bueno que tú lo veas. Sí, es muy feo. Yo me quedé con la impresión en principio de que ese tipo no aparecía vivo. Sí, fue una... Por la forma en que lo tiraron ahí. Vamos allí que te vamos a justiciar. Entonces yo me quedé con la... Digo yo, ojalá ella te aparezca vivo. Digo asesinar a justiciar. Para que no se le arme a asesinar, a ejecutar. Sí, sí, fue muy feo. Fue muy feo la actitud. Eso no puede repetirse. Bueno, pero yo eso... Y yo estoy seguro que ese no es el espíritu, como se ha expresado, no es el espíritu de un gobierno que está luchando contra eso. Tengo aquí una nota. Y de la reforma misma de la policía. A propósito de eso que ustedes están hablando, tengo una nota donde la Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo de la Policía Nacional graduó en la Católica Madre y Maestra 2696 nuevos agentes policiales con rango de raso, cabo y sargento, con la participación del Programa Complementario en Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana. Exacto. O sea, que ya vamos a tener... Tú me gradúa de esos 2.500 en Derechos Humanos, pero él está viendo que su superior lo manda. No, no, no. Métame ese cual, ¿qué va a hacer? No, se le olvidó todo él. ¿A dónde diablo se le va a ese curso? Se le olvidó todo eso que le dio. Se le va a ninguna parte. Perfecto. Entonces, ¿de eso es que se trata? Pero además, yo dije que mandaba un mensaje equivocado porque lo que me está diciendo el jefe de la policía es que los policías actúan lo que ellos les darán que van a hacer. Eso es. Claro. Si ellos lo decidieron ellos... Si ellos lo decidieron, la culpa es de ustedes. Sí. Y no es que si ellos lo decidieron, es que el castigo de conformidad con el artículo 156 en los acápites 2, 3, 8 y 9, lo que está diciendo es que eso, que ellos actuaron de forma irregular, insubordinados, de manera unilateral, no recibieron órdenes, no aceptaron órdenes superiores. Pero no solamente eso, sino que no informaron de manera correcta. Oye, cuando sucede eso... Pero una gente que viola todas esas cosas no merece ser un policía. Cuando sucede eso, debe coger colita el director de la regional. Pero claro... Todo el que andaba por ahí, patrón. Mira que con eso se resuelve ese caso, con esos cuatro policías presos. Presos o no. El mensaje correcto es sancionando a los superiores. Claro. El mensaje correcto a la institución, si quieren generar un mínimo de cambio en el comportamiento... Era sancionando a los superiores en manera proporcional a cada uno lo que le toca, pero ya, ya están sancionados. O sea, no me digas así. Pero la forma en que tú ves que fueron sancionados implica que no se llevó lo que es obligatorio en la policía, el debido proceso. O sea, debe hacer un juicio disciplinario, manda el derecho administrativo y la policía está bajo el ágida del derecho administrativo. Aquí hay que escucharte. ¿Entiendes? Como si fuese un tribunal. Claro. Hay que dejar que te defiendan. No me llamó fuera a la misma orden. Pero no, no dejaron que nadie se defienda. Fue sencillamente 30 para todo. Oye, sancionado con 30 días todo el que participó así, ¿no? Es que un hecho así, no sucede fortuito. Un hecho así, lo mínimo que hacen, si son dos o tres policías en una patrulla, es que se comunican. Comando, aquí, comando. Oye. Tenemos aquí un... Procedan. Así es. Como lo que hace un hombre con una parcarta, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos? Exacto. Le dan la orden. Así es. Pero la imagen... Pero en ese caso se ve que a ellos lo mandaron a... A perseguirlo. A perseguirlo. Porque, de hecho, pasa hasta un motor. ¿Por qué? Porque yo presumo, y yo lo analicé mucho, el por qué. Y no me cabe, perdón, no me cabe que haya otra razón, que no sea el de priván gracioso. Un grupo de lambones priván gracioso. El presidente está en la zona, no quieren que vean a este tipo protestando y vamos a sacarlo de... Vamos de lambones a hacer lo que es la ley. Pero ¿qué era lo que protestaba? ¿Qué era lo que decía la pancarta? Pero demandando... Pero no... No, no, no. Pero el presidente... Presidente, hay que tomar en cuenta por qué hay tantos enfermos de cáncer. Oye, ¿me puede mencionar hasta la abuela de quien sea y no es una razón constitucional para detenernos? No. ¿Entiendes? Pero bien, hay otro temita que de manera breve yo quiero compartir. Está relacionado con una información que me llenó de mucha sorpresa. Porque una institución a la que desde que yo comencé haciendo opininos periodísticos, le ha tocado a uno como fuente y es participación ciudadana. Está cubriendo uno y salió hoy con una información, parece que tenía muchos días que no decía nada y quería decir algo. Y está pidiéndole en la información que yo leí en uno de los medios, no recuerdo cuál específicamente, porque lo leo todo y después tú no sabes en cuál fue que viste la partecita que te llamó la atención. Participación ciudadana dice, le está pidiendo al presidente de la república que renuncie a un derecho. Y se lo dice así, reconoce participación ciudadana que la ley establece que son 60 días antes de la presidenciales, que el presidente, que la ley lo manda a suspender, pero le pide al presidente que renuncie a ese derecho, así mismo lo dice, o sea, las campañas. A mí me parece como tan absurdo, tan disparatoso por parte de un organismo como participación ciudadana, pedirle al presidente que renuncie a esa prerrogativa legítima, a esa prerrogativa que es constitucional, además a esa prerrogativa que no tiene nada de malo, inaugurar obras. Y cuando digo no tiene nada de malo, lo digo a partir de que no está al margen de la ley. Dice participación ciudadana, el presidente debería renunciar a ese derecho. Pero mire quién lo está pidiendo, una institución cuyo fuerte es defender derechos. La acción principal de participación ciudadana siempre ha sido esa. ¿Defender derechos y fortalecer derechos? Yo no lo entendí, ¿no? De cómo usted le pide a un hombre y admite a la vez que renuncia a un derecho, a una prerrogativa que es intrínseca a la función del presidente. Y admite usted mismo, señora participación ciudadana, que no es ilegal, que no es inconstitucional. Participación ciudadana hace tiempo que perdió su muerte. Pero hay dos cosas juntas, Adolfo. En la declaración de participación ciudadana, que es bueno que tú las vincule. Una es... No, vincularla a tuya, yo lo que iba a decir. Pero tú me das autorización. Claro, ya tú la cogiste, dale pa'lante. Aquí somos abiertos, democráticos y representantes. Cuánto lo disimula, pero bien. Oye, cuando lo disimula, pero bien. Claro, como quieras. En ningún programa contigo se había actuado de esa forma. Oye, pero llama María de Los Ángeles. Mira. Es otra cosa. En el caso de participación ciudadana, hace un llamado que a la parte que hay que prestarle atención es al tema de las inauguraciones, que yo creo que participación ciudadana no lo enfoca correctamente. No, tú estás diciendo que le están pidiendo al presidente que se deshaga de un derecho que él tiene, que desconozca, que desatienda. ¿A las inauguraciones? No, tú dijiste hacer la campaña. No, no, campaña no, las inauguraciones. Ah, las inauguraciones. Inauguraciones. ¿Qué no puede dejar de hacer campaña? Está pidiendo al presidente que... El presidente no puede dejar de hacer campaña, él es candidato y tiene que hacer campaña. No, no, no. Ahora, las inauguraciones, Adolfo, hay una violación de la ley. Bueno, eso es lo que tú dices. No, no, pero podemos leerla. Pero está bien, lee lo que dice, tú me vas a leer las participaciones. No, no, no. Ah, bueno, pues entonces estamos hablando de participación. Participación misma reconoce que no es ilegal, que no está violando. Reconoce que no es ilegal, reconoce que el presidente tiene... Estos 60 días antes de las presidenciales. Y aún así le está pidiendo que renuncie, debería renunciar a ese derecho. Pero que yo no entienda participación ciudadana. Adolfo. Porque ¿cómo puedo yo renunciar a lo que la ley no me prohíbe? Adolfo. Y más a un presidente de la república. Bueno. No tiene que renunciar, ni el presidente actual, ni ningún presidente tiene que renunciar a eso, si la ley no se lo prohíbe. Y ninguno ha renunciado a lo más. Lo que está pasando es lo siguiente. El presidente y su equipo de campaña se han dado cuenta que no importa que infrinja la ley, que la incumplan, que la violen, porque no hay consecuencias. Lo peor es que pasa... Y a Danilo, tú le pediste eso a Danilo. Es que no le está incumpliendo la ley. No, no, fui peor con Danilo, porque Danilo no inauguraba las obras, la dejaba de que aperturara. La dejaba en funcionamiento. En funcionamiento. Y lo que estaba era engañando la ley. No, es que no eso no es. No está incumpliendo la ley. La Danilo no violó la ley. No lo estaba incumpliendo tampoco. Bueno, pero es que desde tu punto de vista, viejo. Pero, ¿cuál es? Pero, hace rato que tú estás justificando. Sí, lo que pasa es que en la lectura que yo aprendí, que el español mío es malo, como tú demostraste hace un momentito. Sí, sabemos. Sí, tú lo demostraste ahorita. Yo entiendo ese párrafo sexto del artículo 210 de la ley 2023, que cuando define en su primera parte y junta, antes de poner la coma, los 60 días con los 40, para luego decir cuál es el castigo de ambas acciones, no está diciendo que el presidente puede participar de las inauguraciones municipales, pero no de las inauguraciones en la campaña presidencial. No, no. Le está prohibiendo a los dos funcionarios, a los dos funcionarios, a los municipales y a los presidenciales abstenerse. Esa es tu interpretación. Bueno, por eso es lo que dice el texto. Esa es tu interpretación de ese texto. No, no, es una verdad. Está bien, está bien, pero... Ahora, en la Junta Central Electoral hay depositada un asunto del PDD. Yo espero que la Junta se pronuncie. El tribunal... Porque ahorita pronuncia la Junta y también dice que no, que no es como dicen las juntas. No, no, ya le quitaron... El problema es que hay un libro y pues ya hay un juez que... No, no, porque está afuera, ese juez se va a quedar afuera. Mira, ya le están... Es bueno, va a participar en el pleno. Ya no mando. Mira, ya le están quitando, ya le están quitando... Yo la pato. ...preminencia al tribunal electoral porque lo que se llama es a confundir. Sí. Ahora, a mí me preocupa mucho y me llama la atención cuál es el interés de la oposición en que el presidente de la República no inaugure obra. Ahora, si la cosa está tan mal, si ellos están tan bien, por más obra que el presidente pueda inaugurar en estos días, yo creo que eso no cambia. No, lo que le interesa a la oposición, Carmen, es la violación, la no violación a los... Ay, tan, tan... Es verdad. Están correctos, son ustedes. Es verdad. Qué legalistas. Es verdad. No se trata de usted, de Adolfo. Cambiaron de nacionalidad. Es verdad. Qué legalista es. Pues mire, déjeme decirle. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Saludos, Adolfo Salomón. ¡Ey, ingeniero! Estamos vivos y sueltos. Bueno, ingeniero, después que yo le haga una pregunta, yo voy a decir algo a propósito de la inauguración, de este asunto de la discusión. Miren, ingeniero, yo quiero... Usted sea un ingeniero porque yo... Canelo, avanza. No dé tanta vuelta. Bueno, ok. La situación es la siguiente. Están primero asfaltando las calles aquí, antes de echar las aceras y las calzadas. Eso debería ser lo contrario. Y finalmente, Salomón, usted sabe lo siguiente. Siempre los presidentes han inaugurado obras. Es lo mismo que ellos me dieron. Qué buena medida. No entendí nada. No entendí nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Adolfo, usted vio esa información, fue en CDN, que usted la vio, lo que usted dijo primero ahorita, que usted mencionó, y lo de participación ciudadana. Ah. Oiga bien, participación ciudadana ha perdido la credibilidad. Ay, ahora. Inmediatamente empieza a mencionar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a ellos no le compete decirle a un presidente que tiene que abandonar un derecho que él, como presidente, lo tiene y no está violando la ley. Y si el patrón dice eso es porque el patrón es de la oposición. No le crean, nada de lo que él diga. Está lúcido. Usted, cuando participación ciudadana apoyaba a Luis Abinader en las elecciones pasadas, tenía credibilidad. Buenas tardes. Buenas tardes. No lo sabe que hombre. Buenas tardes. Sí. Expresión de la tarde. Felicidades por su programa. Gracias. Le quiero hacer una pequeña denuncia que está surgiendo en Duvergén. Hay un grupo de personas que tienen tierras y le están metiendo bomba al río que está llamado La Fuente, que está por allá en Puerto Escondido. Por eso, necesitamos urgentemente que le pongan atención las autoridades a ese asunto. Están enviando agua una hora y quince minutos, que no da para nada. Y un grupo de personas envejecientes tienen que estar dando pena y llorando con eso. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Yo me quiero expresar con relación al tema del debate político, si me lo permiten. De él, de él. Mira, Adolfo, permíteme disentir de ti y de Carmen por una sencilla razón, y es, si bien es cierto, como dice Roberto, que el debate no va a determinar quién va a votar por quién, es porque vivimos en un país que no tiene educación. La gente está pendiente de qué hizo Tecachi y Yailín, en lugar de estar pendiente de los problemas sociales que afectan a este país. Entonces, de las profesiones modernas que más crecimiento tienen a nivel mundial es la comunicación. Entonces, no puede ser posible que un político pretenda ser político y no sepa comunicarse con la gente. Y no pueda comunicarle a la gente su problema y cómo se lo va a resolver. Entonces, no puede ser posible que un político aspire a una oposición pública y no sepa expresarse. No, una cosa no es que sepa expresarse, sino que el otro sepa expresarse mejor. Exacto. Porque claro que saben expresarse, son candidatos. Quítale a David Collado el plan pronto desde atrás. Exactamente. Quítale el teléfono. Buenas tardes. Yo soy un seguidor de Salomón desde que él está en la radio. Oye bien, ese muchacho, lo que está bien, lo critica y lo que está mal. Ok, aquí hay un tipo que... Perfecto. Pero el otro que está ahí, ese parece un candidato del PRM, porque enciendo cosas buenas y malas, que hablan del PRM, sale a defender. ¿Qué es lo que le parece? ¿Dónde su nombre? Yo digo que soy un seguidor de Adolfo Salomón, porque es un tipo que es coherente. ¿Cuál es su nombre, hermano? El nombre mío es Richard. Ok, gracias, Richard Salomón. El otro que está ahí parece un... yo no entiendo.